No nos vayamos Además Hay una misión dorada De hablar con unas personas Y una de ellas está ahí ¿Ah, sí? Sí Uy, bo ¿Qué ven mis ojos? Eh, caigo aquí Ay, va Se me había olvidado si es Si va corriendo la gilipollas Claro Joder Es que a quién se le ocurre poner esto, tío Mira, ya tengo uno ahí No puede ser Ya te lo han robado Y yo tengo uno aquí también Mira, voy a por un arma, vea Y un arma aquí Me van a matar porque no tengo ningún arma Buah, tío Mírala Si es que no puede ser, tío ¿Ha caído o no por aquí? Ya, no, pero se ha ido en esa casa Se ha ido por ahí Mira, por ahí arriba Las gilipollas Ah, mierda Ya se la pina ¿Me has escapoado? Pues claro Es que se me había olvidado, tío Que... Que... Que había que matarlas Buah Mírala, mírala Mira todo lo que va soltando Eh, tengo... Está ahí, eh El tío este Vale, voy Cabrón No sé si era el bot, pero... Me tenéis Bot no era porque... Porque se escapó cuando estaba disparando Mira, y este es otro compañero Asqueroso Que eres Neymar Está subido arriba del todo Qué guarro, puma Toma, una mini Tómate una mini Tengo, tengo, tengo A ver Dale para afuera Sí, está arriba del todo Uh, qué guarro, qué guarro, qué guarro Está abajo No, está arriba Ha bajado Me ha quitado un poco Se ha salido Está escondido Está escondido ahí detrás Ten cuidado Está ahí abajo No lo veo Ah, qué cariño Claro Qué puto cerdo, tío Cabrón Qué guarro Cómo se... Cómo se... Madre mía Vale Vale Voy a reponer Por atrás Gente En la casa de antes ¿Dónde hemos estado antes? Voy Espera que me Tomo la segunda mini Ese era un bot Bueno Nos quedan granadas, tú Ah, creo que es el otro bot Joder Joder, qué malo soy, tío Joder, qué malo soy, tío Jajaja Jajaja Esos creo que no son bot Sí Sí Sí, sí, sí Sí, me están disparando ahí Sí, me están disparando Qué raro, ¿no? Ahí hay otro Nada, hay que intentar farmear Uno adentro y otro Pues sí El verde De los buenos Venga Es tuy, es tuy Vale, se han movido Para casa Donde estábamos En el tejado de ahí Hay una Hay una De 50 Buenísima Y ahora voy a hablar Con este señor Manda Viene la zona, ¿eh? Porra, puto Este es el señor De la misión dorada Bueno, la zona no está muy lejos Podemos coger el drop Que ha caído por ahí Vale Y buscar la llama perdida No, la llama ya Como tú has dicho Está perdida, ¿eh? Lo damos ya por... Eso es un bot, yo creo, ¿eh? Pero bueno, de momento Sí, lo... Vamos a poner el drop Y ya está Oh, pues me ha visto Haz lo que creas conveniente Pues matarle Pero es que el otro No se parece Matar Míralo, ahí está Está el otro más adelante Oye, tengo botiquines Vale, espera Me viene el otro Me viene por aquí Y ya está Vale, voy Bueno, espero Espera No Vamos Dime Mátalo, mátalo No has dicho que ser, ¿eh? Ya he perdido la broma Joder Es suerte, tío Hostia Si te ha hecho daño Tengo minis Pero que aquí tiene una grande Y minis Ah, bueno Entonces nada Bueno, chicos Ha sido un placer Y ahora me desconecto Y te dejo a mitad ¡Fuego hay diez! Bueno, ha sido un placer Que tengan buena noche Y nada Nos vemos en la siguiente clase Para la próxima, ya Ya te ríes y dices ¡Ja, ja, ja! Hasta luego Bueno, nos tenemos que ir ya Porque tengo la zona así al ladito Tú ya te has ido seguro Yo me voy ya, ¿eh? No, sí, ya No hace falta que me la digas mucho Que putada Es que podríamos haber ido Por ese drop de ahí arriba Pero ya está muy justo Si tuviéramos coche También notaría que sí Pero coche no hay, ¿no? Nada, nada, nada Nada A la zona y punto Pase el vuelo Cuídense Es que tengo un profesor latino Porque estoy haciendo un curso En Cloud Computing Y mi profesor es latino Y siempre dice eso al final de las clases Y dicen Bueno, pues Tu placer Que pases buena noche ¿Y por qué latino? Yo qué sé Sí Porque el latino es el hombre Claro Sí, claro Ah, no Pero pensé que tu profesor Que Que pensé que te estaba dando idioma No, no No Latino de De Latinoamérica Vale, vale, vale Claro Yo al principio Pensé que era canario Porque Me dijo que me Que me llamaría a las cinco y media Y me llamó A las seis y media Ah, bueno Entiendo la ronda Sí, sí, sí Claro Me dijo Te voy a llamar a las cinco y media Y llegará Cuando empezó el curso, ¿no? Para la primera tutoría Y tal Y llegó a las cinco y media Y no me llamó Y llegó a las seis y media En punto Y me llamó Y yo dije Coño Pues será Canario Pero no No es Claro, claro Eso fue Mi teoría, ¿no? Pero no, no Es latino Pues tiene tal Tiene tal sentido Del mundo, la verdad Claro, claro Es que es eso Porque es que fue a las seis y media En punto Entonces digo Pues Diría a las cinco y media Porque el pobre hombre Se le ha olvidado Que yo soy español De, vamos De la península Sí Pero no Luego ya nos lo confirmo Que Pues soy latino Bueno, a ver No lo dijo así Sí, pero Pero no es de Canarias Ahí se puede mejorar, ¿eh? Pero Yo no tengo oro Bueno, yo creo que No me da por mejorar, ¿no? No, no voy a mejorar Adiós, Jaime Un placer Un placer Ay, que me caigo otra vez Bueno, quedan poca gente Tenemos que ir en Comando Comando Victoria Aquí hay granadas Y yo diría De ir a esta colina Es que no sé Si dejar esto Y coger las granadas Pues Como tú De veas Uy Yo creo que sí Mejor las granadas Que yo también llevo Pero Mejor Que la poción grande Franco Pues nada, vamos avanzando Hay un franquito Por ahí Así que Mañana trabajo Que pereza ¿Por la mañana O por la tarde? No, por la mañana Ah, bueno Uh, está aquí abajo Está solo Qué buena Joder Lo has Lo has Lo has aniquilado Cojo esto de aquí He dejado más granadas Vale Y hay francotirador Azul Vale Lo cojo Pero ¿Qué coño es esto? Vale Ya me has dejado un poco tiso, ¿no? Sí, hombre Que coño Arrampado Se ha quedado con cara de De jugar más Hay que avanzar, ¿eh? La zona Hay alguien con los bots Ok Pues no lo sé Creo que ha sido un lobo Por ahí hay gente Yo creo que se están peleando con un lobo Porque ha oído un lobo por ahí Nada, nada Seguimos, seguimos A ver si entramos aquí Ah, pues hay gente por ahí Creo, ¿eh? Sí, sí Había gente peleándose con los bots Míralo Oh, 105 Qué ricos Sí Pero sigue vivo ¿Por dónde dices? Ah, ahí abajo Sí Ah, se ha tapado Sí, qué cabrón Nada Se va Se cura Oh, no Espérate Que se está atreviendo No Joder Te rompo, te rompo Te rompo, pare Sí Joder, qué putada, tío Estaba quieto Y no le he dado Qué cagada Se ha movido para otro lado Joder, pero ha habido un momento Que se ha quedado quieto Podría haberle dado Están disparando, cuidado Están disparando de nuestro lado Mira, allí había uno Sí, es que está muerto uno Es que se ha quedado Es que hay uno que tiene mal internet, tío Necesita todo hecho polvo Vale, mira Es que hay otro Sube para arriba ese Tenemos que moverme Es verdad Recargamos bien Un poquito más de más Es que si no Bueno, hay que intentar Uf Vale 105 105 yo también Por listo Vale, el de arriba Muerto Buena Buenísima Tenemos gente justo ahí Subimos Subimos por la colina Cogemos altura Tengo que moverme Tengo que moverme Tengo que moverme Joder Que estaban tirando El rifle ese Del demonio Era yo Ah, joder Cuidado, eh Vale, ya sé ¿Dónde está? Está abajo Abajo del todo, eh Mierda Muerto 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 uno Vale Tenemos otro más abajo, eh Toma Joder Joder Wow Chabal Que buena Tío Esa es La del día, ¿no?